Yo sé perfectamente que estamos entrando a la primavera, pero en muchos lugares pareciera que ya están en verano o incluso siempre están en verano. Por eso te compartiré las formas en las que debes estar cuidando tu cabello en estas altas temperaturas. Número uno es que debes de bajar el volumen y hacer un despunte a tu cabello, pero ya. Hacer este recorte o estos ajustes en el comienzo del verano te ayudarán a que puedas llevar y que sea más sobrellevadero el tema del cabello largo en verano. Si de por sí ya hace muchísimo calor en el verano, ahora imagínate tener siempre como una cobija aquí en tu cuello. Hace que te dé más calor y el bajar el volumen de tu cabello te ayudará a que no tengas tanto frío y también la humedad no te haga más volumen en tu cabello. Y después de que pase el verano, te recomiendo que hagas otro despunte, otro ajuste a tu cabello, ya que después del verano las puntas del cabello se pueden llegar a maltratar muchísimo por el calor excesivo. Si eres de los que vive cerca del mar y va constantemente al mar y se lava pues el cabello en el mar, el sol, la sal, todo eso termina también quemando muchísimo a el cabello. Y si no vives en el mar, pero tienes una alberca o vas constantemente a albercas, piscinas, pues también el cloro daña mucho el cabello. Por lo que cortar las puntas de tu cabello después del verano ayudará mucho a que tu cabello luzca mejor y esté mucho más saludable. Punto número 2 y es que obvio debes de usar un protector de calor para cabello. Siempre les he recomendado que deben de utilizar un protector de calor para cabello a diario, aunque no utilicen planchas ni secadoras. Ya que el sol también puede llegar a quemar el cabello por las altas temperaturas y más en verano. Así que con mayor razón ahora en verano debes de utilizar este protector de calor a diario para así prevenir daños, que tu cabello se seque, que las puntas de tu cabello se vean horribles y que también no queme nuestro cabello y podamos tener un cabello mucho más sano al final del verano y no tengamos que recortar tanto cabello cuando termine el verano. Punto número 3 para cuidar nuestro cabello largo es que debes de lavar tu cabello después de que sales del mar o de una alberca con agua dulce. Solo echarle agua, no necesitas echarle shampoo ni nada, solamente sales del mar, de la alberca y te echas agua dulce en ese momento. La sal del mar o el cloro pueden llegar a secar el cabello. Por eso si tienen la oportunidad, tienen una regadera cerca en la que pueden lavarse el cabello solamente con pura agua para retirar el cloro o la sal del cabello, se los recomiendo muchísimo que lo hagan. Para que de esta forma retiremos luego, luego la sal del mar o el cloro. Y no dejemos que se vaya acumulando nuestro cabello y que los rayos del sol hagan su efecto sobre nuestro cabello y terminemos con un cabello quemado. Cuarto punto de el cuidado de tu cabello largo en verano es que debes de utilizar acondicionador a diario en tu cabello sí o sí. Durante el verano el cabello suele secarse con mayor facilidad por la exposición a las altas temperaturas del sol, el agua del mar o las albercas o simplemente el exceso de temperatura. Por lo que cuidar la hidratación de tu cabello en esta temporada del año es primordial y es lo más importante que debes de estar haciendo. Y el acondicionador nos ayudará a darle hidratación y suavidad a nuestro cabello. Yo te recomiendo que utilices el acondicionador de El Muchachón porque brindará hidratación y suavidad a tu cabello sin dañarlo, sin químicos agresivos que puedan perjudicar la salud de tu cabello. Además de que está hecho a base de ingredientes naturales y ayudará a mantener tu cabello suave por varias horas. Puedes preordenar el acondicionador en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Este preciso momento te dejo el link acá abajo en la descripción y en el comentario fijado. Número 5 es que no te expongas a largas horas al sol en esta temporada de verano. Siempre les he recomendado que cuiden mucho su cabello y no se expongan al sol, pero en esta temporada de verano principalmente no lo hagan. Para que de esta forma nuestro cabello no se seque, no cambie de color, no se queme y no se dañe. Porque en algunas ocasiones podemos llegar a tener el cabello medio amarillento, pero es porque ya está demasiado quemado. Y si tú ya ves tu cabello amarillo por los daños del sol, déjame decirte que tu cabello sí está muy maltratado, muy dañado y tendrás que invertirle bastante para poder recuperar tu cabello sano o simplemente raparte. Así que no queremos raparnos, no queremos llegar a ese punto, solamente cuiden mucho su cabello en esta temporada de verano. Pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido para que de esta forma sepas cómo cuidar tu cabello largo en esta temporada de verano y no tengas un cabello seco, ni quemado, ni deshidratado. Ya sabes que me puedes seguir en Instagram y TikTok donde por allá te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir para que tengas un cabello sano increíble. Y recuerda que debes de cuidar tu cabello a diario con un buen acondicionador y el acondicionador de él muchachón te da esa hidratación y esa suavidad. Que como se los he dicho, pareciera que después que lo uso se pone cada hora más suave mi cabello. Puedes pasar los dedos sobre mi cabello, no se enreda, de verdad deben de probar este acondicionador. Y los consejos son para personas con cabello corto o con cabello largo. No importan, deben de usar estos consejos del cuidado del cabello en verano y también utilizar acondicionador para que no se les seque ni se les queme. Ya sabes que lo puedes conseguir y preordenar en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y no olvides suscribirte y dar like a este video para yo saber que te gustó. Y déjame acá abajo en los comentarios cómo es que tú cuidas tu cabello en verano. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Bye.